Música De quererte tanto me estoy consumiendo Y en el laberinto de este sin vivir Dime que me ha dado que me estoy muriendo Si ni un Dios tan padre lo quita por ti Que dolor de esta agonía Que en la cruz de este penal Tu carita con la mía no se vuelven a encontrar Música Música Me pusiste hierba mala y este nombre es mía Amargura Tú que eres nadie igual Tú vas en mi sepultura Música De tener que aborrecer Música Dios no te va a hacer castigo Ni a la hora de mi muerte Quiero morir contigo Música 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 Gracias por ver el video.